...de Estados Unidos y una cooperación mucho más intensa con Latinoamérica. Hemos producido una separación, un alejamiento con Latinoamérica precisamente en el momento en el que Latinoamérica está yendo hacia arriba con una independencia de criterio político por primera vez de sur-sur y no de sur-norte, es evidente y los planteamientos de Estados Unidos respecto a Latinoamérica están reconduciéndose y es duro oír a algunos líderes latinoamericanos decir que tal como están las cosas, si Europa no quiere contar con ellos, son ellos los que no quieren contar con ellos. Y eso es lo grave, es que es verdad. Es decir, no nos aporta nada a España como se oye decir al más alto nivel. Lo que ocurre es que cuando tratas de explicar que no es así, es que no vemos ningún movimiento en España, ni siquiera ahora, mirando hacia Latinoamérica, más allá de que se está produciendo un reflujo migratorio por una parte y una migración de empresarios y de técnicos que buscan trabajo allí y que son bien recibidos. Sin embargo, políticamente no se ve pulso, no se ve...